Granadilla de Abona realiza este 2021 un viaje a los 80, con la celebración de su carnaval, que se desarrolla del 20 al 28 de febrero, con una programación de actividades organizada por la Consejalía de Cultura y Fiestas, marcada por las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia. Talleres infantiles, concursos y ciclos de cine online, teatro de títeres, tertulias y una gala del carnaval por internet forman parte de las actividades que han sido presentadas por parte del alcalde José Domingo Regalado y la Consejala de Cultura y Fiestas, Eudita Mendoza. Este año se ha elaborado un programa de iniciativas dirigida a la población infantil con control de aforo y previa inscripción, con talleres del 20 de febrero al 7 de marzo en los distintos núcleos poblacionales. Además, habrá un concurso de disfraces para los más pequeños de la casa en internet del 26 de febrero al 7 de marzo y otro concurso audiovisual dirigido a la familia a través de las plataformas digitales institucionales. Las representaciones teatrales de títeres tendrán lugar en el CIEC de San Isidro y en el patio del Convento Franciscano. Especialmente a nuestros grupos y a la historia que tiene en nuestro sur de Tenerife y específicamente en nuestro municipio, esa gran trayectoria que han tenido tanto Batucadas, las comparsas, las agrupaciones, incluso también musicales que contamos con ellas, y especialmente las murgas y evidentemente con las candidatas que ya han sido reinas, que este año también volverán nuevamente a subirse sobre un escenario. Que no va a ser un carnaval presencial en el que nos pongamos las pelucas y los disfraces y salgamos a la calle. En estos momentos eso no se puede realizar y no podemos tener gran concentración de personas, pero sí que vamos a tener pequeños actos y en los que sí que hay que inscribirse para poder participar en ellos, dirigidos a los más pequeños cumpliendo con las normativas sanitarias para que puedan disfrutar de algunos talleres, de algunos títeres en lugares además adecuados para ellos y que siga esa esencia de nuestro carnaval. Como bien ha comentado José Domingo, pues hemos trabajado, nos encontramos trabajando desde la concejalía en una gala donde nuestros colectivos, artistas del municipio, etcétera, y nuestras reinas que han estado de otros años, pues puedan participar. En esta gala está ambientada en los años 80 y tendrán lugar diferentes imitaciones realizadas por colectivos, aparecerán pues en algunos momentos determinados los colectivos, las batucadas, comparsas, murgas, que Granadilla de Abona pues este año lamentablemente muchos de ellos no han podido ensayar, ya que no se puede agrupar un número elevado de personas y por eso lo haremos todo con la normativa vigente para evitar pues empeoramiento con esta crisis.